Buenas tardes, aparte de ser el director de la radio municipal que se llama Radio Ciudad, yo soy representante, coordinador patagónico de la red de comunas de radio. Pero bueno, lo mío es cortito, yo más que nada como representante local de la radio pública, sobre todo quería agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra ciudad. Y agradecer el apoyo que nos dieron para instalar nuestra radio que hace muy poco tiempo que está con programación, hace más tiempo que está en el aire, pero con programación hace muy poco tiempo que está en el aire y nos está haciendo realmente muy bien. Así que lo nuestro es cortito porque estamos muy contentos, hemos tenido muchísimo apoyo, así que bueno, sobre todo agradecerle la presencia de ustedes, más que nada, que esto le da una importancia el haber elegido a esta ciudad para hacer esta audiencia pública. Muchas gracias. 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 Gracias.